y bueno de las cuestiones de ciudadanía civil que nos enseña cada semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México ahora vamos a hablar de otro tipo, otro ámbito de acción que tenemos todos los seres humanos casi ya en la actualidad que es en el ámbito digital y bueno hoy nos acompañan en el estudio Zaira Ramos, coordinadora de programación en el Centro Cultural España del Laboratorio de Ciudadanía Digital y también nos visita Irair Reza, ella es la responsable de comunicación de este Laboratorio de Ciudadanía Digital y vienen a platicarnos sobre el aniversario de este proyecto pero pues queremos saber también un poco de qué se trata y de dónde viene, bienvenidas chicas muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Pues el Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa que está en su quinto año de implementación, es un proyecto que se hace por iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateno Español, es decir, es un proyecto de cooperación que involucra recursos privados y públicos. Trabajamos también con la Secretaría de Cultura aquí de la Ciudad de México que trabajamos en la red de Faros y es una plataforma de formación que combina la ciencia, las artes y las tics para generar ciudadanos y ciudadanas críticas. Es un proyecto que tiene perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y diversidad cultural, entonces abonamos como a las dos partes. Por un lado, trabajar con niñas, niños y jóvenes en las habilidades técnicas, lo que significa aprender cómo funcionan las cosas, una computadora, las redes sociales, la televisión, todo, pero desde un sentido crítico, no solamente usarlas por usarlas, sino hablar desde estas perspectivas y desde estos temas, que es derechos humanos, perspectiva de género, que pues abonan a tener una sociedad más justa, ¿no? Como los tiempos son bastante críticos ahora en términos, en todos los términos sociales, entonces siempre buscamos como que generar espacios de convivencia para la creación colectiva, para generación de comunidad y para hablar de estos temas que son necesarios en la actualidad. Sin duda alguna. Sí, además, pues son cosas irreversibles, ¿no? Vivimos en constante identidad con los, pues todo lo que son las nuevas áreas tecnológicas y qué bueno que se utilicen estas plataformas, ¿no? Que la que nos comentabas, ¿para quiénes van dirigido? ¿Está abierto para todo el público o hay algún tipo de dirección específica de edades o sexo? Sí, bueno, pues estamos dirigidos a niños, niñas y jóvenes y también tenemos una línea que es para formadores. Entonces, está bastante completo, nos enfocamos específicamente a esos grupos, pero las actividades son completamente gratuitas, ¿no? Gracias a esta colaboración que mencionaba Zaira, pues no tiene ningún costo y no nada más estamos en el Centro Cultural de España, sino como mencionaba, estamos en la Red de Faros y en muchas otras sedes alrededor de la República Mexicana, ¿no? Entonces, con las actividades hemos alcanzado a estar como en estos cinco años en 100 sedes, ¿no? Entonces, pues... Platícanos algunas de estas actividades, ¿cómo son? ¿Cómo es la metodología o cómo son las prácticas? Bueno, básicamente son talleres, talleres ya sean de 20 horas o talleres más largos. Ahora igual Zaira nos puede platicar de los talleres permanentes que están en el Centro Cultural, pero la mayoría de las actividades son talleres pequeños para que mayor número de niños y niñas y jóvenes puedan ingresar, ¿no? Entonces, pues tenemos un montón de actividades, los talleres estos permanentes están en el Centro Cultural. Sí, pues en el Centro Cultural trabajamos una línea que es sobre apropiación de medios de comunicación y también perspectiva de género. Entonces, tenemos talleres permanentes que son de radio para niñas, niños y para jóvenes. Tenemos dos grupos, uno de avanzados y uno de inicio. Todos los años se abre el nuevo grupo de inicio y están de marzo a noviembre aprendiendo a utilizar la radio, ¿no? Pero también como un espacio donde los niños y las niñas pueden ejercer su libertad de expresión y su derecho a comunicar, es decir, hablan desde su perspectiva, desde sus contextos, desde lo que ellos y ellas quieren comunicar y a quienes les hablan son a las personas igual, de su misma edad, ¿no? Entonces, pues, durante todo el año trabajan a partir de las habilidades técnicas de lo que significa hacer radio, pero también desde las habilidades sociales, ¿no? Luego llegan como muchos, muchas niñas y niñas que de pronto tienen como ciertas complicaciones en el ámbito formal, ¿no? Para desenvolverse, pero ahí en el espacio, pues como que se genera una dinámica totalmente diferente, ¿no? También abonamos a que los talleristas no sean necesariamente como quienes enseñan las cosas de manera vertical, sino que sean facilitadores y facilitadoras del proceso, ¿no? Entonces, más bien se va generando ahí como una cosa de aprendizaje, ida y vuelta entre todas y todos y pues es como bastante bonito ver, ¿no? Como de repente llegan niñas y niños que no hablan para nada y al final son los que quieren hacer todo, ¿no? Y estar todo el tiempo frente al micrófono. Y reiterar que son completamente gratuitos. ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido en estos cinco años? Es decir, ¿qué tipo de población dentro de la Ciudad de México, porque me imagino todas estas 100 sedes pues están aquí en la Ciudad de México, ¿qué tipo de población ha sido la que más se ha sentido atraída, más ha conectado con estos nuevos espacios de ciudadanía digital? Y pues a partir de esto, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Pues más bien, aquí las sedes de aquí son la Red de Faros y algunas otras organizaciones y el resto de las sedes están en toda la República Mexicana, entonces andamos por todos lados y bueno, el alcance ha sido, la Red de Faros como bien sabemos está en la periferia, entonces esto ha atraído un montón de gente de diferentes partes de la Ciudad de México y eso funciona bastante bien, ¿no? Ahora tenemos una nueva línea que es la línea STEAM, que es la que trata la metodología con arte, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, donde no tiene que ser tan cuadrado o tan complicado como a veces nos los han pintado, ¿no? Entonces es como una metodología alterna para poder aprender de manera lúdica y pues más divertida para los niños y los jóvenes estas áreas en específico y con esto hemos alcanzado también población en escuelas primarias, en escuelas secundarias también es la idea y en los DIFs, ¿no? Entonces pues hay de todo un poco, ¿no? La población ha sido como muy variada. No, pues muy interesante, pues regálenos por favor alguna página de contacto para seguir todas estas actividades que están definiendo, además con más detalle las horas, los días, en fin, precisamente dónde están ubicadas incluso estos faros, toda esta información, ¿dónde lo puedo consultar? Bueno, pues para empezar primero que quisiéramos invitarles para este sábado 15 de diciembre que va a ser el cierre del laboratorio, el cierre de año, ¿no? Entonces ahí se van a presentar muchos proyectos. ¿En dónde? En el Centro Cultural de España a partir de las 10 y media de la mañana, va a haber una transmisión de radio hecha por las niñas y niños junto con un radioteatro, después tendremos una mesa que abra una mesa de diálogo sobre los retos creativos y éticos que implica trabajar con infancias y con tecnología, posteriormente tendremos la presentación de videojuegos que estuvieron desarrollando adolescentes durante todo el año ahí en el Centro Cultural y después hablaremos como de pues qué significa la creación y el aprendizaje en la metodología Steam y estaremos también proyectando unos cortos animados hechos en cutout por realizados en los diferentes faros de la Ciudad de México. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Zaira Iraíz, éxito y seguimos en comunicación para ver los resultados. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias. 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 Gracias.